Libros al oído Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal y música con historias. Libros al oído Muchas gracias por permitirnos acompañarte desde el Aleph Radio Libros al Oído. Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que cuenta. Siempre, aquí, nos escuchamos. Edgardo Ariel Eferra. Libros al oído. Libros al oído. Nuestro ojo se detiene en una tierra seca. El sol golpea con violencia, el plano de visión se va abriendo poco a poco, una madre llora en la arena, la muerte de un hijo. Se sigue abriendo el plano. Nuestra pupila enfoca desde el aire, se detiene. Un campamento. Refugiados. Tierra devastada, ocupación. Es Palestina. Es 16 de diciembre. Es 1950. Allí nace un niño. Ese niño es mi padre. Nacer en Palestina significa tener la mirada llena de alambradas, no poseer más tierra que la de tus zapatos. La ocupación convirtió la infancia de mi padre en una palabra tachada, en un brusco trayecto hacia la adolescencia. Corría su niñez en pantalón corto perseguida por la imagen borrosa de los amigos perdidos, de otros niños arrancados de la vida cañonazos. Dice, dice que su infancia fue feliz, con sus dos bolsillos llenos de palomas muertas hasta los bordes. Allí vio a la fatalidad, como un habitante más, cruzando por la calle, cruzando la alambrada, cruzando hasta su vida. La desesperanza empotrada en las costillas. Dice que su infancia fue feliz. Nunca quise preguntar mucho por su adolescencia, porque sé que fue. Un joven abrochado un fusil, un imberbe bajo el plomo. No tuvo que ser fácil resolver esa ecuación, guerra, ocupación y adolescencia. Los primeros años de su vida se fueron por el desagüe de la historia, pisoteados por la bota militar del siglo XX. La guerra lo convirtió en huérfano de su propia niñez, en viudo de los mejores años de su juventud, en el hijo ilegítimo de la derrota. Aprendió a correr en 1967. Se libraba la guerra de los seis días en Palestina. El desastre lo empapaba todo con sus manos. La muerte se bajó en su parada. Iba por él y sus amigos a recogerlos en la valla del colegio. Tres jóvenes conforman la escena, tres jóvenes reclutas. Dieciséis años, dieciséis ventanas a la catástrofe. Palestina significa catástrofe. Ellos lo saben, nacieron en la tierra equivocada. Para otros tener dieciséis pasaba por invitar a chicas hermosas a apurar la vida. Pero Palestina significa desconsuelo, significa humillación. Palestina es una vista panorámica del desasosiego, el nombre en árabe de la desesperación. Palestina es ningún lugar, una tierra inexistente, los registros, kilómetros cuadrados de amargura. Como decía, dieciséis años, tres niños asustados, varios tanques a su encuentro. Allí vio a mi padre a la amistad, colgar desangrada de esa valla que uno de ellos nunca pudo superar. Corrió. Él corrió. Corrió hacia las montañas. Corrió como quien busca otra vida, algún despiste del destino que le permitiera contarlo. Debió equivocarse la guadaña. Porque quien escribe esto es su hijo. Este poema es la deuda que tenía con él, con sus pies que nacieron descalzos y sin tierra, con sus pies doloridos que no pudieron pisar nunca un metro cuadrado de tranquilidad. Mi deuda con sus pies que corrieron bajo el fuego enemigo. Mi deuda con sus piernas que temblaron bajo el fuego enemigo. Mi deuda con sus manos atadas por el odio enemigo. Gracias, padre, por correr, para que hoy yo estuviera aquí. Seguramente en Palestina haya una bala fallida con mi nombre escrito en el acero. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no se puede mirar a la muerte a los ojos y regresar intacto. Nadie, nadie puede. Palestina significa ocupación, injusticia, derrumbe. En esto consistió la vida de mi padre allí. Episodios como estos hacen que uno nunca llegue a ser del todo adulto y nunca pueda ser del todo un niño. La infancia se va, el agujero, el agujero permanece. No conozco a ningún palestino, al que no le duela un país entero dentro. No lo conozco. Huir, plantar tus doloridas raíces en otra tierra, como si eso fuera posible. Era la única puerta a la esperanza, una vida sin señales de retorno. Es difícil vivir cuando se está a quince minutos del próximo estruendo, tan al borde de otra nueva humillación. Y de luto las palabras, de luto los hermanos, de luto las escuelas y el refugio. De luto bicicletas, de luto el aire, la risa cancelada, los olivos, los pañuelos, todo de luto. Y luego el silencio. A la historia de Palestina, la acompaña el silencio. Mi padre es un hijo del desastre e hijo del silencio. Todos los palestinos que abandonaron un día sus casas para no volver, aquellos que buscaron esquivar el daño en otra tierra, son hijos del silencio. Son los escritores de novelas sin páginas que cuentan esas historias en las que la obligación de emigrar convierta a los hombres en familia de la nada, con sus padres lejos, sus hermanos lejos, con su patria ausente y sus sueños desbaratados en alguna parte. Debería acabar ya este poema, darle al botón de apagado del renglón. Necesito un final. Os contaré algo, lo que me produce saber, que mi padre tuviera que soportar la brutalidad del hombre siendo niño. Pienso en él, con cinco años, temblando en tierra hostil, con su cuerpo diminuto, con su pequeña alma de refugiado. Y solo quisiera acudir en su busca, tomarlo en brazos, salvarlo de aquello, abrazarlo y acariciarlo, poder acunar al niño que fue mi padre y protegerlo. Llevarlo de la mano a algún parque, a comer helado, jugar con él, sentir sonrisa, hacerle cosquillas, hacer lo que sea, para abrir las puertas que se le cerraron dentro y que olvide todo lo que tuvo que pasar, siendo tan frágil. Y al abrazarlo, ser el hombre que salva a todos los niños indefensos, a todos los que pagan en su niñez la brutalidad del mundo adulto, ser el guardián entre el centeno, salvar a quien se asome al precipicio. No, eso quisiera, eso quisiera. Desde que tengo consciencia de esto, jamás, he dejado de preguntarme, y ahora te hablo a ti, padre, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste para no traer nada de eso a nuestras vidas? ¿Cómo pudiste con aquello? ¿Cómo diablos lograste, después de todo, seguir teniendo tanta luz en la mirada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que cuenta Edgardo Ariel Ferrar Libros al oído Libros al oído